Hola, ¿qué tal? Las buenas noches para todos y bienvenidos. Gracias por estar acá en el canal. ¿Nos preocupamos o no nos preocupamos? Cuando terminó ese partido frente a Manucci, en la derrota en el Gallardo 1-0, creo que también les planteé la misma pregunta, si no me equivoco. ¿Qué hacemos? Boy solamente jugó 15 minutos ese partido. Y de allí se vio un equipo inconexo, desconectado, que nunca se encontró. Recuerdo que entró Marcio en el segundo tiempo, pero no pudo marcar la diferencia siquiera. Y después a Boy le tocó, tenía que jugar en Arequipa. Y varios, cuando se reprograma esa fecha por los problemas de televisión, algunos teníamos la opinión y decíamos, bueno, quizás no viene tan mal que no se juegue frente a Melgar en Arequipa. Porque, miren, opinión personal, así como creía que contra Alianza era un partido perdido, tenía la misma opinión con Melgar en Arequipa. Así Melgar haya perdido con Muni, haya perdido con Cristal, no importa. Yo creo que Melgar tiene material suficiente para darle vuelta a la historia, para reponerse con el factor adicional que tiene, que es la altura. Y aparte, Boy es un equipo muy endeble. Entonces, hasta ese punto yo lo tomé como una buena noticia que haya una reprogramación y aprovechar esas prácticamente dos semanas donde el equipo no iba a encontrar un partido o precisamente no iba a tener al frente un rival mucho más exigente. Y que el siguiente partido, de post una derrota, termine siendo otra vez más en el Llano, en tu localía. Llano en el Gallardo, con tu gente, esta vez en Viel Salvador a puertas cerradas. Un Viel Salvador que, bueno, podríamos decir que no es un estadio que no le resulte familiar a Boyce. Aunque si bien es cierto, medio plantel ha volado, por no decir casi todos. Y cuando, por lo menos uno decía, ah, de repente esta reprogramación puede venirle bien a Boyce. Caicedo, que no tuvo un buen partido frente a Menucci, de repente puede aprovechar ese tipo para recuperarse. Bueno, ni lo uno ni lo otro. Lo cierto es que Boyce no contó tampoco con Caicedo. No se sabe si es por un tema de elección o una decisión técnica, simplemente el ecuatoriano no apareció. Y por supuesto, eso es algo, que sea el factor que sea, ya sea por lesión o sea por un tema técnico, igual preocupa. Porque ya recién empezamos el torneo y ya empezamos con los problemas. Al menos a mí sí me preocupa, sí me inquieta. Aún así, claro, uno decía, Caicedo no puede ser titular, que tiene que ir titulares Roca. O sea, aún Caicedo hubiera estado a punto físicamente, igual Roca tenía que estar. Pero igual no deja de ser un detalle importante que el tipo no haya estado. En fin, esa es otra historia. Pensando que de repente Boyce podría recuperarse en el partido frente a Binacional un equipo que no había sumado, que no había ganado, lo había perdido todo, en el llano, era el rival, uno de los rivales por coyuntura y de momento más idóneos como para que Boyce pueda meter una victoria más. Puede asegurarse en el global seis puntitos más. Porque yo les pregunto, si Boyce no suma ante un rival que precisamente llegaba en las condiciones como las que llegó Binacional, ¿ante quién sí podemos sumar? O ya ese margen de los equipos, miren, vamos a ser completamente sinceros. Cuando vemos el fixture o el calendario o los partidos que se van avecinando, uno ya tiene contemplado cuáles son los partidos donde sí o sí tiene que sacar esos tres puntos. Cantolao, UTC, Comercio, que se ganó y... Caramba, a ver, miren qué difícil es. Ya cada vez, ¿saben? Boyce está futbolísticamente tan debilitado que ya está ese margen de partidos ganables, no es por nada, pero se me empieza a reducir. Porque les iba a decir Manucci, les iba a decir Vallejo, pero ¿qué te garantiza que le puedes ganar? Real Gasilazo, Cinciano, Cusco... La verdad, ya este Boyce ya no da garantía de nada, o por lo menos ya uno no podría decir este rival es accesible. Porque el equipo de Wilmar el día de hoy era un rival al que le tenías que ganar por coyuntura. Y lo sufriste. Lo sufriste y de milagro lo empataste. Y les digo algo, si Boyce lo perdía no pasaba nada. Y cuando digo no pasaba nada, no me refiero a las consecuencias en Boyce, sino a que era un resultado que se pudo haber ajustado a la realidad. Para mí Boyce tuvo un mejor primer tiempo que el segundo. Lo comentaba en la narración del partido de hoy en AFC, que lo puede usted ver, o escuchar, si es que quiere. Que hasta el primer tiempo Boyce tuvo varias ocasiones claras, que no llegaron de milagro, les faltó un centímetro o calzaron una talla más para terminar empujándola. Una que termina fallando Lalo Uribe solo prácticamente debajo del área. Boyce el primer tiempo mereció un poquito más. Cuando llega el gol de Brian Fernández, golazo por cierto, sí era inmerecido. Claro está, en el fútbol no hay merecimientos. Pero era inmerecido, porque Boyce estaba haciendo un poquito mejor las cosas. Tuvo unas aproximaciones interesantes. Una ocasión clara, clara de gol, una que se le escapa al chucho, y la de Lalo Uribe. Pero de ahí algunas aproximaciones. Pero Boyce por lo menos tenía llegada o acercamiento de Lalo al rival. Y eso desapareció por completo en el segundo tiempo. Manucci, por supuesto. Binacional, por supuesto, en el primer tiempo también tuvo unos contragolpes preocupantes. Y digo preocupantes porque se suponía que una de las características que tiene Sanguinetti como técnico es precisamente que él lo que prioriza es la parte de atrás. Bueno, de momento hasta ahora no vemos ese sello en el equipo rosado. Un parte contragolpes que nos dejan mal parados y el gol de Fernández, el primero, llega así. No recuerdo, no sé si fue Polar quien se la termina dando a Fernández. Un buen pase de Palacios. Palacios que entra tranquilamente por el medio. Creo que juega. Me van a disculpar si por ahí me estoy equivocando en la jugada. Pero recibe con tiempo Fernández. Se mete al área. Sale Billete. Para mí es... El gol no voy a criticar a Billete porque Billete hace lo que tenía que hacer. Salir a cortar. Pero la definición es perfecta. O sea, la definición es sutil de Fernández. Es un golazo. Sin embargo, tengo que decirles algo. Y lo dije en la transmisión. La pica perfecto. Pero la pelota no va tan rápido. La pelota va... Entra en cámara lenta. Y si hubiéramos tenido un defensor más rápido, yo estoy convencido. Nadie me va a quitar esto de encima. Pero yo estoy convencido que con un defensor más rápido llegaba. Y pudo haber sacado ese balón. Pero no. Tenemos a Christian Ramos allí. Que no pudo llegar. Y hasta me da la impresión que se trastabilla y se tropieza. Y no, no, no puede llegar a rescatarla. Pero con un defensor más rápido. Esa jugada yo estoy convencido que la pudo haber sacado. Así es como termina llegando el primero de Binacional. No era tan merecido. Pero como hemos comentado, en el fútbol merecimiento no importa. Lo bueno para Boyce es que inmediatamente después termina encontrando el empate. Ahí nada más. Salió. Jugaron para atrás. Creo que es Christian Vázquez quien juega con Mero. Mero juega con Roca. Se la devuelve Roca. En cara a Mero. Creo que se desafa la marca de 1 de 2. Y fuera al área termina rematando cruzado. No fue tan potente. Pero fue esquinado. Y el arquero Enríquez no llega. Y por fin a Mero se le terminó abriendo el arco. Algo que se le había discutido tanto. Que no tenía buena resolución. Que no... Que encaraba bien. Iba para adelante. Tenía buenas insinuaciones. Pero en el momento de definir al tipo se le apaga la tele. Esta vez no ocurrió tanto eso. Porque esta vez no tuvo una oportunidad clara como para definir. No. Esta vez él mismo se genera su ocasión y le pega de fuera el área. No importa. El tema es que se le termina abriendo el arco al ecuatoriano. Y eso es positivo para él. Y obviamente por extensión al equipo. Eso es positivo para él que se le haya abierto el arco. Porque probablemente la mochila se le estaba empezando a ser un poquito pesadita. Bueno. Encontró el gol. Y hasta el primer tiempo se estaba haciendo justicia. Hasta el primer tiempo. No con un gran partido. Pero por lo menos Boyce no tenía que haberse ido perdiendo. Encuentra el empate. No les voy a hablar del sistema táctico. Si fue una línea de 3 o una línea de 4. Porque sinceramente. Vi tanto desorden en el equipo. Que... Me fue difícil encontrar un sistema en Boyce. Me concentré más en las individualidades. Milo siento que cada vez se va desvaneciendo más lo que vi en esa primera presentación frente a Comercio. Regresa Chávez y... No es por hablar mal de Chávez. Pero... Chávez es reiterativo y repetitivo. Pero Chávez es un jugador que te encara para atrás. Que te enlente... A ver. Te vuelve más lento. Perdóneme. No conjugué bien la palabra. Pero... Enlentece. No sé si lo dije bien. Pero te hace más lento el juego. Busca la falta. Que generar juego. Y sentimos todos que jugar con Chávez es un jugador menos. Lalo Uribe al fin y al cabo ahí hizo lo que pudo. Pero... Yo me pregunto por qué, ¿no? Si tenemos a Marcio ahí. O Marcio estaba tocado. Bueno, en fin. Marcio entra en el segundo tiempo. Precisamente por Chávez. Entra también Carranza después. Después entró Caro. Entra Conde. Y entra Sánchez. Al final... Y terminó haciendo los cinco cambios. Algo que yo estoy un poco en desacuerdo con los cinco cambios. Porque creo que se termina desdibujando todo con los cinco cambios. Porque... Siento que al meter los cinco cambios. Y hablo en el fútbol en general. No es como que tratar de solucionar el problema. Sino es como que ya, listo. Ya... Entren ustedes. Solucionenlo. Porque yo creo que al menos con los tres cambios era como que ir ajustando las cosas que por ahí no te funcionaron. Con uno, dos, tres cambios vas ajustando las pisitas. Pero creo que meter cinco es como que ya empezar todo de nuevo. Y jugar a otra cosa. Bueno. El primer tiempo termina así. El segundo, Boyce, rehúsa a tener el balón. Boyce deja de tener presión. No tuvo una gran presión en el primer tiempo. Tiene... Circula más con el balón binacional. Tiene más llegada. Brandon Palacios hizo lo que quiso por la izquierda y por la derecha. Andy Polar hizo lo que quiso con Lalo Uribe, con Cristian Vázquez. E incluso en el penal. Qué bien que lo fabrica Polar. Lo encara. Le rompe la cintura. Vázquez deja el piecito en la línea del área. Y es penal. Le ganó el desequilibrio de Polar. Penal bien cobrado. Que Fernández al final termina convirtiendo. Billete no puede terminar sacándola. Y hasta ahí, la victoria parcial de Binacional era completamente justa. Lo mereció, lo buscó, lo intentó más. Y ya me refiero al segundo tiempo. Porque previo a ese penal, Binacional había tenido 3, 4 ocasiones, no sé si claras, pero al menos aproximaciones interesantes en el área de Boyce. Y Boyce no encontraba. Boyce no la tenía. Boyce no proponía. Y daba la impresión como que si se estaba conformando con el empate. Claro, Sanguinete hacía los cambios. Pero justo cuando termina haciendo como 3 cambios en un solo momento, los 5 o 6 minutos posterior a los 3 cambios fue el peor momento de Boyce en el partido. Y es ahí donde Binacional encuentra el empate. O perdón, pasa adelante en el marcador. Claro, ya después entra Conde para tratar de ganar por arriba. Entra Sánchez y ya Boyce apeló al como sea. Se iban pasando los minutos, iban transcurriendo los minutos. El partido se hizo peleado. Hubo una trifulga. Perdimos a Morales. Ellos perdieron 2. Se perdió tiempo también en atenciones médicas. Marcio nunca pudo generar. Boyce no tenía juego. Apostaba de pelotazo a lo que se podía encontrar en una pelota parada. Pero de ahí, nada más. Felizmente después, creo que fue Mero quien termina centrando. Lo encuentra Conde. Y debajo del arco, solamente tuvo que empujarla con un poquito de exigencia Sánchez. Y termina encontrando el empate milagroso ya sobre el descuento. Casi sobre el descuento. O en el minuto 40 o 42 por ahí, Boyce termina encontrando el empate salvavidas para Sanguinetti. Porque una derrota frente a este Binacional con 0 puntos. Si nos hubiera traído una semana de turbulencia. Y yo no creo que por este empate no termina siendo una semana de turbulencia. Pero creo que este empate sí le da una semana de muchas inquietudes al comando técnico de Sanguinetti. Y hemos tenido 4 partidos. Boyce ha conseguido 4 puntos. Y ha perdido varios puntos de local. Yo sé que el grau no es la localidad. Yo sé que Boyce no juega de local. Pero voy a decirles algo con la mayor sinceridad del mundo. Así Boyce juegue en el grau que tiene que volver como de lugar. Eso no está en discusión. Pero si Boyce vuelve al grau con su gente, con los 2.000 de siempre, siempre con los 5.000 de siempre. La parte futbolística de Boyce no va a cambiar. Por más que volvamos al grau. O sea, Boyce tiene un problema. Boyce tiene un problema. Boyce ya ha tenido 4 presentaciones. Manucci, Comercio, Alianza, Manucci y ahora Binacional. Ya son 12 puntos en juego. Y solamente se ha logrado 4. Y no quiero caer en la frase de siempre de esto recién empieza. Porque ya han pasado 4 fechas. Porque yo creo que las exigencias se tienen que ver desde el minuto 1. Las exigencias se tienen que ver iniciado nada más. Yo sé que ha sido una pretemporada típica. Yo sé que ha sido un inicio típico. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, bueno. ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar? ¿Vamos a tener que esperar al clausura? ¿Para ver ya por fin la mejor versión de Boyce? Bueno. No lo sé, de repente el equipo mejora. Pero hoy, o sea, la película de hoy. Y siempre les voy a hablar de la película. O mejor dicho, del episodio de momento. O de la escena de momento y no de la película completa. Pero la escena de momento, el episodio de hoy. Te indica que la actualidad deportiva de Boyce es preocupante. Que Boyce no tiene fútbol. Boyce tiene poco gol. De repente no es para dramatizar el tema. Pero ¿saben qué es lo que más me inquieta? Que se ha perdido puntos con dos equipos a los que se pudo haber sacado algo más. Manucci viene bien. Pero igual, juegas... Bueno, es que no se puede decir de local en tu casa. Pero de todas maneras, un punto le pudiste haber robado. Y Binacional, un equipo que viene sin sumar, puede empatar con Binacional. Y de manera milagrosa. Porque eso es precisamente lo que uno le hace preguntarse. Bueno, si sufrimos con Binacional que viene así. Bueno, entonces ¿con quién? ¿A quién le podemos ganar con solvencia? Porque ni siquiera a Comercio, ¿ah? A Comercio le volteamos el partido también de una manera milagrosa. Entonces lo poco o mucho que haya podido sacar Boyce, sinceramente, es de una manera que preocupa. Bueno, pero toca con ADT el próximo viernes. Y yo ya les he dicho para mí, Boyce, una cosa es de local y otra realidad es Boyce de visita. O sea, si un Boyce de local transmite inseguridad, no es tan bueno. Bueno, el Boyce de visita es peor. Al menos es lo que a mí me ha demostrado en los últimos tiempos. ¿Se corregirá eso? Bueno, veremos. Pero por lo pronto el partido de hoy creo que sí fue preocupante a pesar del empate milagroso. Han sido ustedes muy amables. Muchísimas gracias por estar desde el otro lado. Y bueno, cualquier novedad, cualquier cosita, estamos aquí. Que les vaya bien y nos vemos en la próxima. Chau, chau.